El Espíritu de la Vida El Espíritu de la Vida Lo bueno es que lo pueden utilizar en sus autos de calle para poder tener un rastreo por seguridad, por lo que ustedes quieran y también está al alcance de todo el mundo yo recomiendo 100% el GPS de ProSegur Audio General 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 Audio General